Tiene poco, ¿no? Sí, bueno, es un video que viene, pero que bonito, precioso. Bueno, el paisaje con hierro, pero más bonito también era. Está todo verde, ¿no? Claro, yo lo tengo allí, cerca. Ahí mismo. Aquí vemos una navaja albaceteña, tipo bandolero, sevillana o jerezana también llamada. Y bueno, lo único que vamos a hacer es mantener el filo y prácticamente quitarle nada de la hoja. Simplemente solo mantener el filo y por ese motivo pues lo pasamos dos veces por esto. Es suficiente. Y en continuación hacemos el test de corte de aquí y también tenemos que un trozo de papel. También vamos a cortarlo. Bueno. Pasamos simplemente una vez por aquí para mantener el filo, como he dicho, sin quitarle a la navaja nada. La navaja está afilada. Lo único que vamos a hacer es darle un poquito para que... Ah, pero si no, no has terminado de ver. ¿Qué haces? Es que ha subido a los cargos donde estuvimos este verano. No hayan ganado de verano. No hayan ganado de verano. Sí. Increíble Está como una cuchilla Quedó como una cuchilla Amigos Increíble lo que corta esto Vamos a hacer el test Vamos a hacer el test Preciosa la navaja Muy bonita La compré los primeros días Que llegué aquí Vamos a ver El resultado final De todo esto A ver que tal Que no queden dudas Que no queden dudas Vamos a ver Que no queden dudas Es que tampoco soy experto Pero Creo que Creo que está bien 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 Bueno La hoja tiene Es gorda eh Tiene por lo menos Tiene por lo menos Tres o cuatro milímetros Es gorda O sea que no No pasa por el papel Como Como otras que son Mucho más finas De uno o dos milímetros La hoja es bastante gorda La hoja es bastante gorda Bueno vamos a hacer el test con la manzana A ver que tal A ver que tal El tomate Se ve que no es No está hecho para la cocina Es Una 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 bandolero Una baja de defensa Para pinchar Oja A ver que tal Corta el kiwi Lo corta bien Después se me viene a la cabeza otra cosa ahora Aquí también tenemos una navaja Albaceteña O navaja Bandolero O navaja Árabe De Caracas De muelle A ver vamos a pasarla también por la 37 Centímetros Vamos a pasarla una vez por aquí Y a ver que tal También está afilada No queremos quitarle Ningún material Sino que simplemente mantenerle el filo Tiene una punta increíble Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver que tal esto ahora A ver que tal esto ahora No me menos Vamos a hacer el test A ver A ver que tal corta esto Es otra cosa Es otra cosa Tomate No hay que apretar No hay que apretar Simplemente el peso de la De la navaja Increíble Increíble A ver que tal en el papel No hay que apretar A ver Súper afilada Súper afilada A ver Manzana Muy buen resultado Increíble Está súper afilada Esta es una hoja Una hoja de muy Bueno amigos Os dejo Con esta muestra De las navajas Albaceteñas Un poco de afilada Y el test de corte Pues cortado Sin palabras Bueno ya vamos a comer Voy a recoger la mesa Que queremos comer todo ya De mediodía Hoy 11 de noviembre Que son La una y media van a ser Ahora mismo Bueno Estas han sido las dos navajas Las navajas Albaceteñas Originales Que fue una vez Esta bandolero Y esta pues También Navaja Albacete Navajas Árabes Moriscas También se llaman O como queráis Bandolero Sevillana Jerezana Bueno Un besote Hasta la próxima Gracias 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 Gracias.